Sonny Dedo Sonny Dedo Sonny Dedo La cumbia es ampu es sana, pa' que bailes con ganas La cumbia es ampu es sana, pa' que bailes con ganas Cumbia Tipalito Ja, ja, ja Rap, 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 bumbia Sonny Dedo La cumbia es ampu es sana, pa' que bailes con ganas La cumbia es ampu es sana, pa' que bailes con ganas La cumbia es ampu es sana, pa' que bailes con ganas La cumbia es ampu es sana, pa' que bailes con ganas La cumbia es da mujer La cumbia es ampu La cumbia esnó Gracias por ver el video.